Un día por una compañera que justamente estaba practicando acá a futsal en la uni, me dice, ¿por qué no me van a intentar probar? La verdad para mí era algo nuevo. Así que bueno, me viene un entrenamiento y la verdad me re gustó y creo que por ahí cuando venís del fútbol y te va a terminar gustando. Así que bueno, esa fue la razón por la que terminé acá. La verdad que me gustó, hace cuatro años ya más que estamos acá entrenando, por amor a esto. ¿Te gustan las instalaciones de la universidad, del servicio que te están brindando? Sí, la verdad que sí. Aparte, bueno, convengamos que la uni es el único lugar que venía haciendo futsal y bueno, acá tenés un espacio donde entrenar, lo que se le presta atención de hace rato cuando nadie más creo que lo vio a esto. Así que bueno, eso es una muy buena razón para venir acá a la universidad también. ¿Cuál es la importancia de que en todas las disciplinas deportivas se le dé lugar a la mujer y que se eliminen los prejuicios? Yo creo que siempre justamente están los prejuicios ante todo. Pasó en fútbol 11, que te digo que también hace años que vengo ahí y como que no se le da la misma importancia, no se lo tiene en cuenta. Y ahora como que estamos siendo un poco más escuchadas, para nosotros la amistad del otro día con Rosario es un gran paso y se abre a que más equipos se animen a jugar, a intentar esto y que también el apoyo de en sí de mucha gente que está afuera porque eso por ahí no se ve y son los principales, una mano que te dan para que nos empiecen a escuchar también porque a nosotros también nos gusta que nos vengan a alentar en un partido así como nosotros venimos a alentar a los chicos. Es lo mismo, solamente que cambias el sexo femenino, nada más. ¿Y cómo es el trato con tus compañeras, con el entrenador? No, re bien, gracias a Dios, eso que tenemos que destacar de acá, de este equipo. Yo la primera vez que vine ya había un equipo y por ahí uno tiene mucho miedo cuando llega algo nuevo y la forma de integración. Y no, la verdad acá se habla todo. Obviamente siempre hay algún, nada es perfecto, pero bueno, se busca hablarlo, si llega alguien nuevo se lo integra y no más, o sea que no se sienta como que está fuera del equipo. Vos venís acá y sos un compañero más y le vas a agarrar la mano como todos todos se habla y eso es la manera mejor de solucionarlo y de tratar de mantener un equipo bien, no solamente para jugar sino que seamos todos, somos como familia prácticamente. Estoy acá estudiando veterinaria y a la vez jugando que es lo que me encanta y con el grupo hermoso también que se forma acá porque la UNI también aparte de dar la disciplina nos forma mucho con los valores humanos, o sea esto es también todo, un conjunto. ¿Qué te parecieron las instalaciones de la universidad, los servicios que te brindan para que vos puedas practicar este deporte? No, son únicos, es increíble, es increíble porque una cancha así nos dan el espacio, es divino y aparte no cualquiera lo tiene y eso también para cualquiera, que por más que no estudien en la universidad pueden sumarse, esto está abierto para cualquiera y acá se puede sumar si no saben, si quieren aprender esto, la verdad que también te abre las puertas, o sea a canalizar, uno también viene a pasarlo bien además de jugar al fútbol, tampoco hay que jugar ni ser Messi ni nada de eso, sino que uno viene acá a pasarla lindo y hace lo que le gusta. Y esa energía también se siente en el equipo, ¿no? Sí, 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 somos terribles, afuera de la cancha también, y hacemos tercer tiempo a veces, es lindo, es linda, la energía la verdad que es bastante buena y si vienen, bueno, lo van a sentir y como nos conocemos todas también hay muchas que venimos de hace años y tenemos como un grupo ya establecido hace muchos años y la que viene ya se siente como si fuera del grupo porque bueno, la incorporamos también y ya nos unimos, somos todo un grupo. ¿Por qué es importante que se le dé lugar a la mujer en todos los deportes? Y porque también nos merecemos, o sea, tenemos derecho a crecer porque siempre eso es con lo que luchamos hace muchos años nosotras. Nuestro lugar acá es entrenar solamente para jugar y solamente para las universitarias ir a la JUR. Y bueno, siempre hemos entrenado para eso nada más y para las interfacultades de acá. Y el hombre tiene esa libertad de poder jugar en una liga, en poder competir. Nosotros hace años que queremos y gracias a Dios esperemos que el año que viene que ojalá que este movimiento, gracias a ustedes, gracias a todos los que se están moviendo, podamos también competir y poder tener también varios grupos contra quien jugar porque futsal es una disciplina que, bueno, la teníamos nosotros nada más y teníamos que viajar para poder, pero bueno, ojalá que se pueda y ojalá que la mujer tenga también la posibilidad de poder jugar esta disciplina.